Hace unos días Shakira lanzó Acróstico, su nueva canción dedicada a sus hijos Milan y Sasha. Sin embargo, hace unas horas lanzó el videoclip de la canción y este ya ha llamado la atención con sus detalles. Acróstico, todos los mensajes del nuevo videoclip de Shakira. El video inicia con las imágenes de los espacios de una casa con juguetes de niños. Al iniciar la melodía del piano aparecen las manos de Milan, Sasha y Shakira tocando el piano, lo que indica que los tres protagonizarán el video. Más adelante se ven unas manos empacando ropa de niños, fotografías de Milan y Sasha un poco más pequeños, un casco y guante de béisbol, deporte que practican sus hijos y a Shakira cantando y tocando el piano con cajas de cartón de fondo. Pero la parte más sorprendente del video es la aparición de Milan, el hijo mayor tocando el piano y de Sasha cantando. A medida que la canción avanza, continúan empacando distintos objetos como osos de peluche y libros, incluyendo uno con el título Te quiero Milan. También se muestran imágenes cerrando cajas, armarios sin ropa y espacios en los que poco a poco se van quedando sin luz. Acróstico finaliza con Milan cantando el último verso de la canción y las cortinas cerrándose hasta quedar totalmente oscuro. Luego se ve a Shakira junto a sus dos hijos en la sala de una casa donde todo se encuentra empacado y listo para una mudanza. Los mensajes de Shakira son claros en cuanto a los procesos que ha vivido junto a sus hijos, mudarse de España, empacar las cosas para su mudanza a Miami y ser fuerte para Milan y Sasha ante el proceso de separación con Piqué. Sin embargo, lo más conmovedor es verlo juntos a los tres al terminar el video. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video.